Hola chicos, ¿cómo están? Hoy he traído una canción. ¿Se la imaginan? Es la canción de la vaca. Esta vaca me da leche. La canción se llama La Vaca Lechera. Esta vaquita me va a dar leche. Pero no cualquier leche. No, Annie. Me va a dar leche. Leche condensada. ¿La quieren cantar? Vamos a cantarla. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche condensada. ¡Ay, qué vaca tan salada! Tolón, tolón. Tolón, tolón. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche condensada. ¡Ay, qué vaca tan salada! Tolón, tolón. Tolón, tolón. Esta vaquita tiene una campana. Se le llama campanita. Campana. Adiós, que les haya gustado. ¡Chao, vaca! ¡Chao, vaca! ¡Chao! Gracias.